¿What? Estamos de subidón con el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Toca otra vez el barrio de la alegría. ¿Cuánto durará esta alegría en la casa del pobre? No lo sabe ni Satoshi Nakamoto. Pero si te quieres enterar de la última hora, las últimas noticias del criptomundo loco, del Bitcoin y las criptomonedas, y participar en concursos, estamos regalando 500 euros con nuestros amigos de Bit2Me, pues entonces atízale al like, porque comenzamos. Cripto News de Fan on the Ride, criptomonedas a tope. Como te digo, en el programa de hoy continúa este sorteo de nuestros amigos colaboradores de Bit2Me, que dice, oye, ¿alguien quiere participar en el sorteo del concurso Fan on the Ride por haber superado los 100.000 suscriptores? Pues corre, vete a la página web de Fan on the Ride, www.fanonderide.com, y ahí están las bases para participar. No te lo pierdas. Y nos vamos directamente a la actualidad, las noticias. Yo creo que el artículo más interesante del día de ayer es este de aquí, en el que vuelven a aburrir a las ovejas con lo mismo. Un día están en la India prohibiéndote el Bitcoin, y al día siguiente te dicen que no. Los que llevamos bastante tiempo en este mundillo, pues esto nos ha pasado ya muchísimas veces demasiadas. Y es un poco triste ver que todavía, si se llena el CryptoPanic, que es donde veo yo un montón de noticias, India, 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 pues al final la gráfica se ve muy afectada. Esa es una de las muchas variables, porque el mundo del Bitcoin y los mercados se ven afectados por muy diversas variables. Pero esta de las noticias, que si Elon Musk dice esto, que si dice aquello, que si ahora India dice que sí, que si India dice que no, que si China prohíbe, que si China deja de prohibir, pues vemos cómo está afectando muchísimo a los mercados. Tenemos aquí The Documenting Bitcoin, esa nota que han sacado diciendo, a ver, os recordamos que las criptomonedas no son ilegales en India. ¡Pum! Y el Bitcoin, pues nos daba el alegrón, y empezábamos quizá esta subida, que creemos que se va a producir más o menos otra vez, en esta primera mitad del mes 12-14 de junio, parezco el hombre del tiempo haciendo mi previsión, y tiene que ver con la teoría del chicle de menta y fresa. Ya estaríamos claramente en ese nuevo periodo verde que se produce después del cierre de los futuros del CME. Hemos roto esta línea de aquí, de resistencia, de puntos aquí discontinuos, que me parece muy interesante, y bueno, en principio ya podríamos irnos to the moon sin ningún problema, o pero, o pero, o pero, pensar dos cosas. La primera, que estamos todavía peleándonos con la media móvil de 10, línea verde, para ver si nos hace ahí ahora de apoyito, y ya nos vamos para arriba. Si nos fuéramos para abajo, también podría tener sentido bajar a buscar otra vez un punto de apoyo en esa línea de puntos para luego irse para arriba. Eso también es un escenario que contemplo como posible. Pero parece que quiere, aunque se pone en el momento de la retransmisión, rojita la vela, que quiere irse para arriba. Si fuera así, que no lo sabemos, no tenemos ni idea de si ocurrirá o no, siguiente resistencia importante en la media móvil de 20, y concretamente en el entorno de los 40.000 dólares, que es esta línea de aquí, el tema del doble cero, que también psicológicamente es muy importante. Pues aquí nos la jugamos un poquito. Si rompemos eso con fuerza, pues el siguiente nivel, los 50.000, y ya la media móvil de 50, que a ver si lo logramos. Y a partir de ahí, si sucede todo esto, pues el gran punto de inflexión. ¿Y ahora qué? Ahora nos vamos a la parte del chicle de fresa, y por lo tanto la parte de la bajada, y hasta dónde, lo veremos aquí en Crypto News. Nos dice Pladizu que tenemos que mantener la esperanza. Nos pone este gráfico, y dice, ¿no os dais cuenta cómo en el gráfico mensual estamos rebotando en esta línea todavía, que no se ha roto? Si nos vamos a nuestro gráfico, pues vendría a ser esta línea roja de aquí. Dice, nos hemos salvado por los pelillos, y entonces esto puede significar que nos vamos ya más arriba, y que la crisis ha terminado. Es posible. Josh Rager, que estaba muy triste, que estaba de bajón, pues ahora nos dice, a ver, tenemos un triángulo de estos de compresión. Cuando lleguemos a la parte final, a ver qué hace el Bitcoin. Previsiblemente para arriba, pero, pues a ver. Para arriba cree que se va a ir Zach Guzman, que nos dice, pues no os dais cuenta que tenemos un hombro cabeza, hombro invertido, si este fuera el patrón que tenemos. Esto era el gráfico de 30 minutos. Nos tenemos que ir al entorno de los 50.000. Pero a ver si tenemos ese patrón, o lo que tenemos es un patrón de la M de McDonald's, que es lo que nos decía el bueno de Da Vinci. Y acabamos en el desastre, como Michael Saylor, que está ahí un poco triste, porque dice, pues mira, al final me he tenido que ir a trabajar al McDonald's. Como nos dice el bueno de Marcelo, que dice, mira, aquí tienes mi predicción del Bitcoin. Y básicamente es que estamos en ese triángulo de compresión, y que nos vamos a la tienda de Lamborghini, o que nos vamos a pedir trabajo al McDonald's. A ver lo que ocurre. No os obsesionéis demasiado con el mundo de las gráficas y el Bitcoin. Investigar, aprender, que si queréis comprar un poquico, pero no os volváis locos. Como nos dice Shabiku, dice, es que ya no puede uno ni comer tranquilo, porque está ahí con los jalapeños estos, y entonces se hace sus propias gráficas. No os volváis locos. Es verdad que todavía seguimos con bastante miedo, a pesar de los brotes verdes de hoy, porque necesitábamos romper esta media móvil de 200, y todavía estamos por debajo. Hasta que no pasemos del otro lado de este río, la felicidad no va a ser total. Y veremos lo que pasa con junio. Esperábamos un mayo verde y fue rojo, un abril verde y fue rojo, y a ver ahora qué pasa. Quizá precisamente ahora que creemos que va a ser rojo, sea verde, puede ser. Pero, en cualquier caso, teorías locas siempre vamos a tener en Fan on the Ride. Yo ahora cada vez estoy más convencido de que efectivamente estamos en un momento más parecido al subidón que tuvimos por aquí en 2013, que al momento este de aquí, de 2018, en el que diríamos que ya hemos hecho el top y nos vamos para abajo. Creo que nos queda una bajada y una subida más. ¿Y por qué? Porque me he fijado en las partes superiores, me he fijado en los tops que hemos hecho, y anteriormente, en la única ocasión que en el top ha habido dos velas mensuales rojas consecutivas, fue en 2013. Pues ya ves tú, vaya teoría tonta, y basada en pocos datos, pero ahí la tienes. Según esos datos, pues entonces seguimos con una vela verde y ya recuperación total. Así que vamos a vigilar y a ver si nos estamos pareciendo o no nos estamos pareciendo al 2013. El mes de mayo ha sido un desastre, nos dice aquí en este artículo, que ha sido la segunda caída más grande de su historia, 37.5%, solo superado por el 40% de septiembre de 2011. Hay un poco de controversia en los datos, algunos dicen que no es el segundo peor mes de la historia, sino que es el tercero, porque tenemos por ahí un noviembre donde estuvo incluso un poquito peor. En cualquier caso, me da igual si es el peor mes de la historia, el segundo o el tercero. Ha sido un mes muy feo, muy pocho, y no nos gusta nada cómo ha quedado la vela si lo ves solamente en el año. O sea, que íbamos con un año maravilloso, maravilla total, y ahora de repente me pones ahí ese helado de fresa que no lo quiere nadie. Bueno, sí, los que están acumulando. Miedo extremo. Hemos vivido, nos planteábamos qué iba a ocurrir en el mes de junio. Si quieres más datos a este respecto, no te pierdas ese vídeo. Y lo que puede pasar en cualquier momento son cosas como esta que nos traía Panamá Cripto, que dice, a ver, ¿qué quieres? ¿Comprar criptomonedas? No, estás ahí tú dentro de tu caparazón. Sí, quiero comprar Bitcoin. Y te dice el Bitcoin, sal, sale el caparazón, no tengas miedo, ven a nuestro mundillo. Dice, venga, vale, la verdad que me siento seguro a tu lado. Sí, te sientes seguro a mi lado, ¿verdad? Pues toma, y te clava una navaja en el corazón y tienes una caída de 40%. Esto es lo que te hace el Bitcoin. Oh boy. Noticias relacionadas con Michael Saylor, Elon Musk, Marathon y el mundo de la concentración minera nos dicen, y son buenas noticias, que estas gentes, que son el grupo minero más importante de América del Norte, han anunciado que se meten dentro de la movida del taproot, básicamente, que van a la disciplina. Había por ahí rumores o noticias diciendo que este grupo lo que estaba intentando es ya tener muchísima fuerza incluso como para poder afectar en el destino realmente del Bitcoin desde el punto de vista de sus propios intereses, cosa que la comunidad vamos a luchar pues con todo lo que podamos para que no sea así. Bitcoin tiene que ser libre como lo diseñó Satoshi Nakamoto. Bueno, pues parece que de momento se van a comportar. Buenas noticias, a ver si es verdad, fíjate tú de cualquiera de estos. Y aceptan el tema este del taproot que como sabéis pues mejora el tema de la privacidad y entonces las transacciones van a ser un poquito más rápidas y a lo mejor se gasta un poquito menos por el camino y fenomenal. Lo tenemos ya, parece ser al 97.46% de aceptación así que dentro de un poquito pues ya daremos la noticia de que esta mejora tecnológica en el Bitcoin porque al final el Bitcoin tiene que seguir mejorando permanentemente con el consenso de todo el mundo y para el bien mayor del Bitcoin, no del de un grupo en concreto. Pues que siga habiendo este tipo de mejoras es positivo, es bueno y es genial. Y tenemos también una noticia que yo considero positiva y es que se han vuelto a imprimir, a crear todos estos tokens de USDT que normalmente en la historia del mundo cripto que no te digo que vaya a pasar, cuando se crean estos tokens normalmente después vivimos un periodo de bonanza. A ver si es verdad y finalmente estamos en una trampa para osos como sospechábamos que podíamos estar viviendo pero Longhand lo hace muy guay porque dice mira sí, estamos en una trampa para osos sí, pero estamos en una trampa para osos de la que nadie se imagina es decir, estamos al principio de todo, todavía no hemos ni empezado. Volvemos a ver el dibujo anterior dice de todo este subidón que nos quedaría según esta tesis que es genial para el optimismo pues todavía nos queda todo el pepinazo acabamos de empezar. ¿Dónde llegará el Bitcoin? ¿Tú qué crees? ¿Llegará un millón? Comentarios. Y pasamos a hablar ya de Ethereum obviamente como sube el Bitcoin pues sube también Ethereum sube el resto del mercado y tenemos ya desde el punto más bajo una subida de aproximadamente el 26% para Ethereum que tendrá que pelearse nuevamente con los 2.800 dólares y después con los 3.000 a ver qué pasa. ¿Cómo tenemos el tapiz del mercado? verde y oscuro pasamos siempre del rojo al verde del verde al rojo esto es un semáforo que pocas veces tiene el amarillo el pánico ¿cómo está? pues lo tenemos en el 20% que es pánico extremo todavía o sea que la gente pues no se fía irá cambiando un poquito y nos dice Michael Van de Poppe no os preocupéis porque esto es bueno porque la última vez que estuvimos en un punto de pánico y miedo como este fue en marzo de 2020 marzo-mayo y por lo tanto a partir de ahí recordad que empezamos a subir si estamos imitando al mayo 2020 pues entonces nos toca subidón las bolitas volviéndose locas en verde esta cosa de WRX que ya hablamos de ella y no nos interesa pero sí el mundo de la defi que aparece por ahí en muchas criptomonedas algunas otras estafas Pumps and Dumps como por ejemplo Shiba y aquí nos vamos al mercado y entre las importantes Ethereum que lideraba un poco yo creo el movimiento ayer subía un 14% ahora en el 8.3% de subida buenas noticias para Cardano Dogecoin que sube un 8.3% Polkadot un 9.3% están entre las mejores Kusama esta cosa esta fosa del Shiba Inu AVE Tetafuel Cosmos Bechencha y Link y entre las peores pues nos encontramos a las stablecoins lo que significa que el dinero que estaba protegido fuera del mercado lo que se llama congelado pues está volviendo a entrar viva viva bravo bien bien y todavía no podemos decir que proyectos muy importantes solamente Luxo ha conseguido máximo histórico en las últimas horas claro aunque hemos subido muchísimo pues hasta que lleguemos a los niveles en los que estábamos antes y volvamos a subir pues nos queda un ratito largo recorrido tenemos que hablar del pesado de Elon Musk porque ha dicho esta persona dice cada vez que veo este meme no puedo evitar reírme muchísimo y el meme que dice dice a ver año 2013 el Dogecoin fue creado para molestar a la gente que ama al Bitcoin es una criptomoneda creada con el único propósito de fastidiar al Bitcoin y entonces llega el 2021 y dice el agente del Bitcoin estoy muy molesto y entonces dice el agente del Dogecoin misión cumplida ya está lo que queríamos que era fastidiar ya lo hemos conseguido pues unas risas y que ha pasado que el Elon Musk pues se ha partido el ojete de este comentario y a nosotros no nos hace gracia y por eso te llevas la pedorreta fan on the ride aquí está el tío todo contento somos malos mala gente somos malos de verdad yo pampeo lo que quiero lo pampeo y a volar o también Elon Musk pompea Dogecoin Elon Musk pompea Dogecoin y es iba a ir y es iba a ir y es iba a ir ay señor madre mía detente Rodri aquí tenemos el gráfico del Dogecoin va a subir entonces o no pues ya está subiendo cuando se ha echado las risas este pues ya sube subía el Bitcoin subía el Ethereum pues el perrito también tiene que subir si es que sube todo un poco a la vez los bots que están interconectados decíamos la última vez que hablábamos del Dogecoin vamos a llegar o no al dólar con el perrito caliente yo creo que a la larga sí y por eso compré un poco para especular no llego al nivel de especular con Shiba Inu pero bueno pues compré un poquito de Dogecoin para especular con ello y teníamos la teoría loca no me hagas ningún caso de que hace subidón lateral subidón lateral subidón lateral y estamos vigilando cuánto de lateral puede estar se parece para mí a esta ocasión de aquí en la que estuvo 64 días por lo tanto tú fíjate la velocidad de estos datos no me hagas ningún caso pero el 9 de julio según mi teoría loca podría ser el momento del siguiente mega pepinazo y de momento nos vamos a mover en el rango entre estas dos líneas rojas de aquí que fue donde estuvo lateral tonto el perrito para arriba el perrito para abajo según los tweets de este hombre ya finalmente se va para arriba y ahora yo creo que vamos a estar también pues en ese rango entre el 0.381 y el 0.288 a ver si es verdad aquí lo único importante es lo que creas tú por cierto que sepas que le decían a Elon Musk que tendría que haber un jacuzzi que estuviera en realidad minando Dogecoin y que con el calor de los mineros se calentara el agua y le han mandado este de aquí que por lo visto ya existe en este caso no está minando Dogecoin lo que está minando es Bitcoin o sea que chínchate perrito y Elon Musk porque ya existe el jacuzzi que mina Bitcoin y hablando de minerías y movidas pues dice aquí la gente pues es que han encontrado un sitio en el que tenían los mineros puestos para dar calor para plantación de marihuana no 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 es así la historia truculenta es la siguiente estaba la policía no sé dónde es esto y entonces van con su dron y dicen a ver ahí hay mucho calor en esa nave industrial hay cosas muy raras y se creían que lo que había era un invernadero de marihuana hacen toda la operación ahí con la DEA o yo que sé con quién los de las drogas y entran al asalto y rápido danos toda la marihuana que tenéis ahí sin vergüenza que marihuana si aquí solamente hay esto y eso que es les han encontrado con muchísimos equipos mineros de Bitcoin y básicamente todos a la cárcel porque estaban pinchándose a la luz o sea no estaban pagando la minería no es ilegal pero pinchar el cable y no pagar por la luz y que la tenga que pagar otro eso sí que es ilegal así que tener mucho cuidado mirar de vuestras empresas de vuestras casas los recibos de la luz no vaya a ser que tengáis un parásito que es un nuevo tipo de cosas que se va a tener ahora y esto está pasando cosas raras con la luz ¿qué será? y a lo mejor te metes en un nadadero cuartuchones que hay ahí por la casa en algún trastero y tienes 10 o 12 mineros que están ahí robándote la luz mucho cuidado polémicas entre maximalistas del Bitcoin y los de Ethereum me ha hecho mucha gracia no lo puedo evitar este tweet de aquí que dice mira esto es lo que pasa con el mundo del Bitcoin este hombre yo creo que es el que compitió con el cochecico que está ahí con la chavala y todo bien y lujo y fantástico y dice y estas son las gentes del Ethereum estos son los que están pilotando el Ethereum pues mucho cuidado porque yo si me dijeran ¿dónde tengo que poner el dinero? si a esta gente o a esta otra ojo al parche porque yo lo pongo ahí no sé tú dónde lo pondrías de momento en el mundo de la defi que vuelve el dinerillo pero muy poco venga vamos anímate un poquito más y contamos cositas de toques no fungibles que es también muy habitual y es que le quiero dar las gracias afectuosamente a un pedazo de crack que nos ha hecho un regalazo se llama The Bitcoin Band nos ha aparecido aquí este token no fungible en nuestra dirección de OpenSea y otro que está en camino que es este de aquí que me ha volado la cabeza ¿soy yo o no soy yo? absolutamente demencial The Bitcoin Band no sé quién eres te he pedido por favor que me mandas un email para poder hablar de ti para ver cómo te podemos ayudar porque me parece que tienes un talento extraordinario que es que en esta comunidad cada día me sorprendéis más os voy a contar una de música muy pronto que también me ha volado la cabeza y esto es increíble la cantidad de talento que os estáis juntando aquí me parece absolutamente maravilloso muchísimas gracias por este regalo que me dices que va a llegar aquí a la plataforma y por lo tanto creo que además me van a llegar un número grande así que lo podemos poner a lo mejor a la venta por si alguno de los riders se quiere hacer con ello muchísimas gracias por este regalico y por este otro de aquí que este ya es mío mío que es de Satoshi Nakamoto me ha parecido genial me he ido a ver tu cuenta de Bitcoin Bank y es que es cosa seria ojo al parche o sea estos son sus últimos trabajos que son una pasada en mi opinión obviamente yo no soy un artista no entiendo de nada de esto pero mira este de Queen me ha flipado me ha flipado el Batman muy guay también os dejo por ahí su Instagram que es este de aquí por si queréis echarle un vistazo y le damos al botón de seguir por supuesto pedazo de artista al que queremos conocer un poquito más tenemos por ahí también su Twitter aquí nos dice que nos van a llegar esas copias pronto que está intentándolo por tercera vez pues te estarás gastando un dineral en los fees no solamente de Bitcoin Bank también hemos recibido este otro token de Rock and Roll Stars muchísimas gracias escríbeme también amigo un email para poder agradecértelo convenientemente y me dices como te puedo promocionar porque igualmente nos hemos visto su canal de OpenSea y ha cogido así con famosetes y mola un montón su trabajo también te digo yo reuniendo aquí gente con muchísimo talento en Fan of the Ride alguna cosilla más tenemos la quema del millón de tokens de OVR maravilloso sabéis que cuanto más se queman los tokens pues entonces más valor tiene nuestra posición porque tenemos un porcentaje mayor porque la cantidad es menor genial que se queme todo se hizo una fiesta virtual petaron los servidores de la cantidad de gente que entró yo no estuve porque entre otras cosas no tengo cerebro y se me olvidó pero si queréis ver lo que ocurrió pasaros por el canal de OVR en español donde los hijos del hexágono podéis ver ahí un poquito lo que ocurrió y la que se armó en la fiestuqui de OVR donde la gente sigue consiguiendo sus cofrecicos y sus tokens muchas gracias Iron Man porque como todos los meses nos hace esa contribución con bats por ver nuestras páginas web no sé qué no sé cuántas y encima nos manda propinillas de bat muchísimas gracias y nos vamos a la sección de gatitos con este no coiner que no puede ser más bonito acaba de nacer y tengo 50 euros ¿dónde los meto? pues mira si tienes 50 euros mételo a bitcoin y te pones a leer libros y a ver los vídeos de fan on the ride muy bien este de aquí que ya tiene un poquito más de experiencia y está en la fase de la curiosidad dice pero a ver ¿esto qué es? o sea vale me dice que resuelve el problema del doble gasto pero y esto serviría también es para el dinero pero serviría para otra cosa ah ethereum ah que interesante este de aquí que dice mira la técnica que han usado con este no coiner es te tiro al agua y ya te apañarás pues claro que si yo me apaño ¿qué hay que hacer? instalarse el metamás pues yo me lo instalo no te preocupes rodrig que me pongo a ello rápido y este de aquí con el que yo me siento identificado que así es como entré yo en este mundillo y como sigo todavía que te crees que estás bebiendo agua pero la estás bebiendo por la oreja what the cat no hay tiempo para mucho más amigos te recuerdo participa en el sorteo 500 euros están en juego dos tique bits para dos concursantes 250 cada uno métete en el twitter o métete en la web y entérate de las formas de participar y además sabed que estamos en la semana de bit to me y vamos a pasarnos vamos a ir a molestar al canal de youtube del bueno de javier giovanni y compañía las gentes de bit to me estaremos el jueves por ahí a eso de las 6 y media no tengo ni idea a las 7 daremos más detalles en redes sociales os pregunto aquí javier que os gustaría preguntar a rodrig de fan on the right pues cualquier cosa que queráis meteros ahí en bit to me y se lo decís a javier y que me lo pregunte por ejemplo lees fit que dice si se casa conmigo como que si se casa conmigo es una pregunta que quieres hacer estas segura que tengo muchas taras ocultas me he ido al perfil de lees fit y te digo una cosa ten cuidado ten cuidado con lo que deseas lees fit que la lías oye pero además genial porque le encanta el mundo de las criptomonedas y he visto que ha retuiteado esto aquí de bitcoin archive que se va para atrás desde los 60.000 a 42.000 el bitcoin que vuelve 32.000 65.000 ay dios mío que se mata no 55.000 y hasta el medio millón que cree que puede llegar me gusta esa actitud como también me gusta que nuestros amigos colaboradores de together siguen creciendo incorporando nuevas criptomonedas ya podías comprar dogecoin en bit to me pues ahora lo puedes comprar también en together buena cosa nosotros no tenemos tiempo para más ya estamos buscando las cosas que creemos que pueden ser de tu interés para compartirlas juntos aquí en crypto news de fan on the ride salud dinero amor la fiesta en paz criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar adiós queridos amigos del canal por favor nos vamos to the moon pero directamente en globo to the moon tengo fuego criptomonedas a tope y lo mejor está y lo mejor está y lo mejor está Bueno chavales, pues estamos en tierra firme, de 1.300 al suelo, así que nada, hasta aquí en CryptoNews de hoy, hemos sobrevivido, mañana un nuevo episodio, aquí en CryptoNews de FanonTheRide, salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar. ¡Adiós! ¡Cuego! 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 ¡Cuego!